¿Cansada de esperar a que se absorba tu crema? Prueba Nivea Bajo la Ducha Body Lick. Aplícalo en la ducha sobre la piel mojada para una hidratación durante 24 horas. Aclárate y disfruta de una piel hidratada. Estarás lista al momento. Nivea Bajo la Ducha. Cuidado más fácil para una piel hidratada.